Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida por aquí desde un área diferente. Yo creo que hacía tiempo que yo no grababa desde esta área de la casa. De todas maneras, la razón por la cual estoy aquí con ustedes es porque hoy ha sido un día para mí de mucho trajín y hay cosas que quiero compartirles que yo hago usualmente. Y a veces pues a samas de casa le damos ideas a otras amas de casa de cómo hacer las cosas. Uno aprende todos los días algo nuevo, ¿no? Y les voy a mostrar qué hice yo el día de hoy. Hoy comienzo nueva vez. Yo les dije en videos anteriores que yo estoy haciendo cada mes. Lo puedo hacer a principio de mes o a finales, ¿no? del mes. Comenzar tres días, que son tres días de desintoxicación. Yo les he dejado videos al respecto. Les voy a dejar en la caja de información cómo lo hice este mes pasado. Ya no anoté exactamente el día, pero ya mi organismo me dice que es buen momento para hacerlo nueva vez. Así que estoy, tengo en la estufa, se lo voy a mostrar ya mismo lo que ya han visto tantas veces, que es mi flor de jamaica, cómo preparo yo el jugo de flor de jamaica. Y estoy preparando un galón, que es lo que me tardaría, ¿no? Este, en el trajín este, de estar unos días con líquido. No es en sí lo que se llama water fastening, porque como les decía en otro video, yo trato de no irme a tanto extremo. Dependiendo de qué el cuerpo me pida, son tres días, que yo lo que hago es tomar jugos y agua. O sea, no sólidos. Y si tomo, si tomar algún sólido, algo más sólido, por no decir, sería alguna sopita, una forma de poner mi organismo a descansar. Así que hoy estuve organizando y les voy a mostrar cómo estuve organizando el agua, porque, no les voy a mentir, yo he tenido al paso del tiempo mucha dificultad con el tema del agua. Se me olvida tomar el agua, y creo que esto me está ayudando mucho a retomar algo que yo hacía hace muchísimos años atrás, cuando tenía menos ojeras y menos arrugas. Y entonces estoy retomándolo porque me venía bien. Y todo lo que nos viene bien, debemos hacerlo. En este caso, a mí me viene súper bien esto. Voy a comenzar y ya les comparto cómo organizé el agua en la nevera de forma que, porque aquí nada más no vivo yo. Y entonces, pues, organizo la nevera de qué voy a hacer, cómo lo voy a poner, para que no haya ningún tipo de complicación. A la hora de que sea cosa que yo abro la nevera, veo mi agua y digo que esta agua es la que voy a tomar ahora. Cuando voy a la habitación a ver televisión, pongo agua al lado de mi mesita, cuestión de que esté constantemente tomando el agua que requiero. Y mi jugo de flor de jamaica, cómo lo tomo y eso lo van a ver en el video que les voy a dejar en la cajita de información. Y vamos a mi nevera para que verme. Vamos a mi nevera para compartirles. Quiero saber muy bien porque nuestra lámpara, estoy usando la lámpara solar, que prende y apaga, ¿no? Tiene un sensor de movimiento. Entonces, ahí está esa olla que estoy hirviendo agua para mi flor de jamaica. Cuando el agua hierva, apago y echo mis flores de jamaica y luego que saca todo ese jugo de la flor, entonces lo mezclo con jugo de limón y azúcar de dieta y hago un galón. Y entonces, si ven por aquí, tengo ahí mi tetera porque me toca, me muevo, porque me toca entonces hacer unos cuantos tesis que yo hago que les voy a dejar. Les dije ya en la cajita de información, ahí estará el video para que puedan ver, claro. A ver si la nevera me lo permite. Bueno, si ven aquí, les va a parecer como que no sé, extraño, porque aquí vivimos personas adultas. Pero si ven esas botellitas que están ahí, que le escribí ahí, alcalina. Les voy a explicar ya mismo por qué. Y acá está el agua destilada. Estas botellas todas son de agua destilada. Y además ahí en la nevera les muestro ahora mismo las razones por qué, pues tuve que ponerle los nombres a las botellas. Deja a ver si la nevera me ayuda. A ver, vamos a movernos un poquito. Ok, a esto iba. Vamos a aprovechar la luz de la nevera para mostrarles. Yo no sé si ustedes recuerdan, y van a verlo de hecho en el otro video, que yo hice un videíto, ¿no? Sobre el agua alcalina que compro, que es esta, porque es la que más me ha gustado últimamente. Antes yo utilizaba otra. Esta vez la compré en galones y lo que hice fue en las botellitas que ustedes vieron, esas botellitas de agua, que son las que yo utilizo para almacenar. Y entonces cada X tiempo reviso y utilizo pues el agua que está y renuevo, ¿no? Entonces guardo las botellitas vacías que están por ahí arriba, que no se va a ver, porque están muy oscuros. Están por ahí arriba y esas botellitas entonces las lleno. ¿Por qué? Porque me es más cómodo para consumir. Y aquí está la respuesta de lo que les decía, porque le he puesto aquí agua alcalina y aquí le puse agua destilada. Esta botella lo dice muy claro, que son agua destilada. A ver si la puedo ver aquí. No sé si se puede ver. Vamos a mover una botella. Vamos a ver, vamos a mover una de ellas. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, buscamos el ángulo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy muy lejos. Vamos a mover esta. Esta es la que he estado comprando últimamente, que me parece excelente. Antes nada más venía en galón el agua destilada y ahora ya viene en botellitas. ¿Por qué la pongo así? Porque aunque diga destilada, si usted comparte el hogar con alguien que es medio despistado, pues esa persona probablemente no se va a dar, perdón, no se va a dar cuenta de que el agua es destilada. Aunque lo diga en la botella, usted lo escribe ahí. Para estar seguro. Entonces, esta pues, en lo que le dije a la que está arriba, debo decir, esta. Esta que está aquí, le puse alcalina porque la vacía de los galones. Lo otro que también voy a consumir esta vez en esta vuelta de desintoxicar mi organismo con líquidos. El azúcar que estoy utilizando es esta trubia, que es stevia. Estevia es el azúcar que yo he estado utilizando últimamente. Me resulta fácil de consumirla porque el aftertaste o el sabor que queda después de no es tan terrible. Yo creo que es bastante... Y hasta aquí el videíto del día de hoy. Yo espero que les sea de utilidad como siempre. Más bien este video fue con la intención de compartirles que estoy haciendo. Porque es como que se convierte en una necesidad cuando vamos a hacer algo, cuando somos youtubers y vamos a hacer alguna cosa que es como parte de nosotros y que nos entusiasma hacer. Queremos compartirla con ustedes, siempre esperando, claro, que les sea de alguna utilidad nuestras intervenciones por aquí. Somos muchos los que estamos aquí y todos tenemos una inquietud y es de compartir algún tipo de conocimiento. Gracias por su compañía. Muchísimas bendiciones. Recuerde llenarse siempre, siempre por sobre todas las cosas de mucho peace and love. Bye.